No es la vuelta de un MC, es la resurrección de Spawn Nueva era y de encelladas partido Becker y Shaw Dicen de mi que misteriosamente plante kilos de talante Y que constate mi achaque al underground Al fin me decanto al filo, por eso afilo el lápiz Una pizca de flow cuando vacilo es mi matiz Me sale gratis, para ti baratísimo Lo disipo con el mismo motor automotriz Jadea Quiero los de siempre para hacerlo como nunca Y educan tu nuca, ocupando parte de tu mente El flow es la vertiente, el interés de mi paciente No lo entienden, pues en vez de hablar, ¿por qué no me preguntan? Es Hyder Carga y apunta como Juba Piden crema, les hago un zumo con mi mala uva Mi problema es no dejar que se me suba Viendo a tanto maricón que se cree Dios cuando en el rap no da ninguna Ni de su piso inmerso en una discusión Me acusó de dar un beso a Isa, la hija del tutor No sé qué piensa esa, es solo una presa Que por si esa se ha ganado un símbolo de no admisión Rutinario despertar diario Suenan las ambulancias que se llevan a otro yonki muerto en el barrio No saldrá en telediarios, en radio será anecdótico Y luego harán noticias de sucesos microscópicos Solo hay silencio, un distanciamiento de lo que presencio y siento Me sentenció, convenció a mi discreción sin elección alguna Y así fue mi reacción ante su cambio de postura Voz interior sufre afonía, miedo no la oía Feo huía, lejos de odio y rencor En esa situación nació rechazo Que manía, a sangre fría la cazó de un tiro al corazón Ya no respiro Mulancia llega tarde, hace un calor insoportable Relatos de aquel día, el parto lo sufrió mi madre Mi hermana, cada uno a su manera Ya que esperan al que no esperaban Dicen que tendrá madera 19 de agosto, Murcia la región Como tradición comenzó la nueva era El corazón se acelera Y sin más dilación, con dilatación Pude ver lo que había afuera Déjalo, no puedo, ya, no quiero Déjalo, dice porque pierdes tanto el tiempo Tengo más de una razón para coger la opción De captar en un reglón cada puto movimiento Presten atención, welcome to the track Ni pájaro ni avión, soy la ira de un viejón Tras perder a su hermano por los disparos a mano De un jodido americano en la guerra del bienustria Consejo de Classified, heavy como Jedermine Doy gritos de angustia Haz una comparación con el vodka de Rusia Si y si no, ¿quiénes son los que calientan Murcia? Grita, en nombre de Frank and Dan Canto Jesus, wo de Kenny, cuando de Moni voy mal Cada fin de mes igual, de alivio con Holy Down Underground, juegas efex, fuera estrés, vuelta a empezar Seduces a esas tías con tu Audi vulgar Yo las transporto y las llevo a Edén con su auricular Por un safari lunar de otro mundo tan singular Con lengua particular, imposible de articular ¿Dónde? Ferranja y del vieta son como unido de abejas Pueden picarte y darte la miel por naturaleza Tu pobreza es falta de nobleza Cuidao que tropiezas Si el rap es tu negocio, mejor pide la baja en tu empresa Camarinas de un teatro isabelino Escondido entre las hojas del guion de mi destino Afino mi dominio frente al ciclo de la vida No recuerdo sonreír, pero si se acerca y tú sonrías Historia dramática, del triste cómico Caído en la dinámica, del todo es tan bonito que ya cansa En dos líneas construí mi casa Y no dejo pasar la farsa de su burdo tópico Dicen que la vida puede ser como un cebo en un pie Deja marcas de dentelladas en una pierna tierna y agria De gente y puta, astuta y decidida Vida solo hay una y se nos espuma, se fuma el ánimo Rápido como chasquear los dedos Y hazquear te ata un empleo que te importa un bleo ¿Y a quién le importa vivir bien si somos asesinos del momento? Currar es solo cobrar por matar el tiempo Señor empresario, queda espacio en su negocio Si hacienda somos todos, deme mi carnet de socio Un salario como manda a Dios Un mes de vacaciones, opciones de inmersión Y el placer de ser millonarios Sin filtro, son dignos de amnesia La iglesia les treba con fe, pero a mí la fe no me alimenta El pecado es negativa de apetencia Y bastante insustancial y rancia Esa es mi existencia, no crees que ni él habláis Si estoy a tope, no me conocéis Que María está a la copa La mitad del sur de España huyen La mitad pierden, sus hijos ya no venden ni convencen Señora, el pantalón es así, no me está grande Deje de molestarme porque no me hace reír Resulta desagradable y más aún cuando a tus padres Les parece lamentable hasta tu forma de vestir Va también allá Aunque parece de toda la vida Cada día crece más sin que nada impida Que se rompan los lazos, jamás Él cuida una amistad como cualquiera de sus versos ¿Verdad? Que nunca acabas de conocerlo Y en momentos de debilidad se muestra el más cuerdo Y no hay días sin un gesto de admiración La amistad requiere tiempo y dedicación Ya ves, hacemos culto Aquí es donde el sol cubre de luz cada rincón Mientras me bebo el frío firmamento en vidrio Pero con porque la simba sin sabor Así que ponte un tercio río Y un plantazo de patatas, olivicas y limón Tenemos ritmo Eterno enero bajo cero Quiero estar donde las leyes me hagan frágil ¡Sácame de aquí o puedo! El espejismo de la felicidad se rompe cada dos por tres Con el estrés extra de este mes Poniendo fin a tu cansancio Era vivir o morir despacio Juegan a la fe desde un palacio La guerra es un negocio y la religión un timo Separando el alma del cuerpo en números primos Alguien le puso salvavidas a mis penas Porque intento ahogarlas con alcohol y nunca me funciona Debo solucionar tanto dilema Y en vez de mantener un objetivo me lo tomo todo a broma Soñé con bañarme en el jacuzzi de la fe Y acabé tan seco que casi muero de sed Hoy busco placer Pero no encuentro hueco entre el muñeco y la muñeca que custodia este papel Quiero... 1-7-4-9 En tiempos de la Inquisición Tuvo lugar la construcción de un emblemático edificio Una plaza que a su juicio simbolizó tradición La cual creció en expectación y beneficio Ritual, habitua en catorce países Un acto cultural que acentúa nuestras raíces Todos somos cómplices o algo similar de la tortura A la que Franco llamó fiesta nacional Pocos como el cromodoma, cada cromosoma Somos lo más homogéneo entre los genios de la zona Somos píldoras de ingenio y mis facultades motoras Van a controlar al necio que con desprecio menciona a Es que da igual Vuelven y mejor El espejo es el único que le habla la cara Y ya no vamos a parar ni pañas ni para cernalias Nos harán dejar de dar el rap que desde atrás me avala Si mañana, si mientes, te corto la esperanza Pasé de superarme a ser menos superviviente sin nada Pero con todo, aunque sea en contra Si la vida es una mierda, yo vivo por si las foscas Estoy cansado de mirar ahí fuera y ver siempre lo mismo Y me quedo dentro de mi cuerpo haciendo turismo Recorriendo cada encuentro, cada punto, cada sueño, cada momento imperfecto que tuvimos Porque ella es la razón de que no muera Hace que no duelan las deudas del corazón Y si se fuera, apagaría las telas que mantiene vivas Con toda ilusión, yo la quiero y no solo porque me quieras Somos dos, espada y escudo Lados opuestos de una cuerda que concuerdan en un solo nudo Fuego azul y blanco Quemando los malos tragos de un pasado